Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Venti Romerito. Os envío un súper, súper saludo. Deseando que estéis muy bien en compañía de vuestros seres queridos y que todo el mundo esté muy bien, ya sabéis, debido a la crisis del coronavirus. Aunque no voy a hablar más de ello porque hoy te voy a contar cómo puedes ganar hasta 500 dólares al mes vendiendo cursos gratis online. Atento porque en este tutorial paso a paso te voy a decir dónde conseguir los cursos, a qué plataforma subirlos y cómo puedes generar los 500 al mes vendiendo tus cursos completamente gratis online. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Venti Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia con vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis vídeos tutoriales y dale click a la campanita para que siempre estés al día en este fabuloso mundo que es generar ingresos online desde la comodidad de tu casa. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno a cómo puedes ganar hasta 500 al mes vendiendo cursos gratis online. Vamos a necesitar varias cosas para esta estrategia y aquí te voy a decir cuáles. Mira, lo primero que vas a necesitar es conseguir los cursos que vas a vender. Entonces, cursos en vídeo que ya estén hechos y que sean gratis para ti. Gratis para ti. Y vas a tener que subirlos a plataformas de venta de cursos que sean gratis para ti. Y de esta manera no te va a costar absolutamente nada. Luego tú te vas a encargar de otras cosas aparte de eso. ¿De qué te vas a encargar tú personalmente? Esto no es obligatorio. Te ayudará mucho, pero no es obligatorio. Y eso que no es obligatorio es poner tu marca en los vídeos, en los vídeo cursos. Y poco más. No vas a tener que hacer apenas nada más, más que ponerla y subir los vídeos. Bueno, no subir los vídeos, no. Darte de alta en las plataformas. O la plataforma que tú elijas para vender tus cursos. Plataforma de venta de cursos. Y aquí mucha gente me dirá, pero ¿por qué subir a una plataforma en lugar de subirlos tú a tu propio hosting? O hacerlos tú en YouTube, en formato oculto, en fin. Pues mira, la solución es facilísima. Cuando tú haces esto por ti mismo para ganarte todo el dinero para ti y no repartirlo con nadie, no vas a ganar nada. Primero, porque necesitas que alguien promueva los cursos. Y si tú no tienes dinero ahora mismo para invertir en promoción de los cursos, tienes que dejar que otros lo hagan por ti y pagarle a esos otros que lo van a hacer por ti. Esos otros que lo van a hacer por ti son las plataformas. Son las plataformas que se dedican a vender cursos. Tú simplemente los subes y ya está. Ellos los venden por ti y tú simplemente recoges el dinero. Evidentemente atiendes a los alumnos y tal, pero bueno, eso es completamente secundario. Esto es lo que vas a necesitar. Primero, hemos dicho que necesitas cursos en video gratis para ti. Esto lo vas a conseguir con los fabulosos productos PLR. Porque hay de todo. Tú te vas a Google, por ejemplo, y buscas, que yo he buscado el término por ti, esto que es videos con PLR. A ver, si los encuentras en español, mejor, pero si no, pues en inglés. Esto no vas a tener que hacer nada. Aquí ya tienes los últimos videos en PLR, video PLR, PLR videos, free PLR videos, PLR videos. Hay montones de video cursos en PLR. Yo he abierto dos. Uno que es este, que es Facebook Penny Likes. Nuevo. Este no son productos viejos, son nuevos. Aquí es, en este video curso descubrirás cómo incrementar las pruebas social y el engagement en tu página de fans con resultados en más leads, ventas y profit. Social proof, bla, 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 bla. Bueno, ya lo ves aquí, ¿vale? Este dice que es de diciembre del 2019, es hace nada, estamos en abril del 2020, es decir, aún vale. Los términos son que lo puedes vender, lo puedes usar para tu puesto personal, lo puedes empaquetar con otros productos, lo puedes cambiar o modificar la página de ventas, el producto principal, los gráficos, lo puedes adicionar a membresías de pago, esto es importante. Puedes poner tu nombre en la carta de ventas, ofrecerlo como bonus para crear listas, bla, 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 bla. ¿Qué no puedes hacer? No lo puedes regalar. No lo puedes dar gratis en ninguna membresía y no puedes vender los derechos de marca privada. Muy sencillo, ¿vale? Y aquí te dice que este es un producto premium. Si yo le doy a download, me va a decir que pague o bien que me registre. Esta página en especial que es idplr.com tiene una, cuando tú te registras, te dan gratis al mes dos productos premium. Entonces, este producto, pues aquí, descarga dos productos call gratis, regístrate ahora. Ahí está bien, por favor, loguéate para descargarlo y si ya tienes una cuenta, regístrate aquí. Como ves, no es complicado, tú puedes tener muy buenos productos nuevos para subir a la plataforma sin ningún problema. Este es otra, PLR Products. Hay un montón de vídeos, más de 400 vídeos de marca privada. Bitcoin, más de Bitcoin. Estos son de pago, pero también tienen productos gratuitos. Sería cuestión de buscarlos. Y habitualmente, si te suscribes, ellos te regalan algunos productos gratis. Bueno, vamos a suponer que ya hemos elegido nuestro producto, que no es este, es otro que yo ya tengo preparado, que es este otro. Sales Funnel Wizard, que es para hacer páginas de venta en minutos con WordPress y Elementor. Lo mismo, yo lo compré. Aquí están los derechos que tengo. Lo puedo vender por más de 15 dólares a partir de octubre del 2019. Antes no podía porque estaban los derechos de venta. Y puedo hacer prácticamente todo. No lo puedo poner en sitios de membresía gratuitos. No lo puedo regalar. No puedo, ¿cómo se llama esto? El conveying en español, trucar los derechos de marca privada. No es trucar, es otra cosa. Es truequear, es hacer trueque con la marca privada. Y no los puedo seguir a ningún sitio que esté desprotegido para descargar contenidos. ¿Vale? Ya lo tengo aquí. Y ahora lo que tengo que hacer, la segunda parte, es buscar las plataformas. Hay tres plataformas. Una es esta, Tichable. Tichable ya no es gratis. Fue gratuita hasta el año pasado. Ahora ya no es gratuita. Aquí están los precios. Es muy buena. Pero esta no te la recomiendo. Y no es por el precio. Ahora te lo diré por qué. Luego viene Tutelus. Está en inglés y en español. Tú lo puedes poner en español sin ningún problema. Pues ahí está, ventajas de ser profesor. A este profesor le das clic y te das de alta. Y por último, Udemy. En Udemy le das clic a enseña en Udemy. Le damos clic. En Tutelus hace profesor. Y aquí yo ya tengo cuenta. Todo el mundo sabe que esta es mi escuela. Ahí está. ¿Qué problema tiene este Tichable? Tanto Udemy como Tutelus, ambos, estos dos, hacen el marketing por ti. Tienen montones de afiliados que promueven todo tipo de cursos que subes aquí. Y ellos mismos tienen unas bases de datos brutales que le dicen a la gente los cursos nuevos para que ellos puedan empezar a comprar ese tipo de cursos. ¿Qué más tienen interesante Tutelus y Udemy que no tiene Tichable? Bueno, tanto este como este te dejan poner cursos gratuitos. Tichable no. Tichable no te deja poner cursos gratis. Estos dos. Sí. ¿En qué te beneficia a ti tener cursos gratis? ¿En qué haces tu base de datos? Y una vez que tienes tu base de datos de la gente que le interesa aprender algo, pues bueno, ya puedes venderles otras cosas además de lo que has empezado a vender. Una vez que te das de alta aquí, tanto en Udemy como en Tutelus, en Tichable sí que puedes hacerlo, pero recuerda que esto es de pago. Esto es de pago. Entonces al ser de pago te van a cobrar unos fees, unos por cada curso que subas. Pues yo aquí ya tengo varios cursos. Si subo otro me van a cobrar. Te cobran por alumno. Bueno, este sí que te cobra. Te cobra un fee del 30% si lo venden ellos a través de la plataforma y un 50% si lo venden los afiliados. Es decir, si tú subes un curso de 10 dólares y lo venden ellos a través de la plataforma Udemy, tú en realidad te ganas 7. Y si lo venden alguno de los afiliados que trabajan en Udemy, tú te ganas 5. Pero ellos hacen la labor de marketing. Tú no haces nada. Tú lo subes y le das atención al alumno y se acabó. Lo mismo si en Tutelus. Tutelus te cobra el 30% plano. Lo máximo que te puedes llevar tú es el 85% de tu curso. Del 15 al 30% te cobra Tutelus. Y ambos, insisto, hacen el marketing por ti. Tú no tienes que hacer absolutamente nada. Bueno, ya tenemos dos cosas. Que es nuestro producto, que ya hemos buscado por ahí. Fíjate que aquí hay otros. Y PLRs. Y aquí lo busqué otro, que es vídeos con PLR. Y hay un montón. ¿Vale? Ya lo has elegido. Ya lo descargaste. Ya lo tienes. Y estamos muy contentos. Mira, estos te dan gratis. ¿Vale? Ya te digo que hay muchos. Tú simplemente los buscas. ¿Ves? Los que tienen un disco es que tienen. Son videocursos. Y estos son gratuitos. Mira, ¿ves? Gratis. 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 La mejor manera de hacer dinero online. Bla, 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 bla. YouTube subscribers. Un millón de YouTube subscribers. Download. Tú los puedes bajar sin ningún problema. Y luego subirlos a la plataforma de cursos. Pero no los vas a subir tal como lo descargas. Les vas a poner tu marca personal. Y esa marca personal, al menos, al menos, tiene que ser tu logotipo. ¿Cómo le vas a poner el logotipo a tus cursos? Muy sencillo. O bien, usas un programa de video cualquiera como Video Maker FX, Camtasia, Da Vinci, yo que sé, el que quieras. Yo tengo un montón de programas. Estoy abriendo ahora mismo. Yo tengo Animes, Apower Editor, Autovideocreator, Camtasia, Image to Video, un montón. OpenShot. Todos estos yo los tengo. Uso este básicamente y este. Son los dos que uso más para todo. Y tengo este otro que se llama Video Watermark. Y otro para hacer marcas de agua. Video Watermark Pro. Estos dos yo los uso para hacer los videos en marca de agua en automático. Por ejemplo, vamos a suponer que ya me bajé el curso que ya tenía preparado. Te lo voy a mostrar. Es este. Que es como trabajar un funnel con WordPress y Elementor. ¿Ves? Los videos están aquí. Videos. Elementor. Estos son todos los videos. Es como instalar WordPress, como instalar elementos, overview, como usar las templates y varias. Y ves que están en lecciones. Lección 1, 2, 3, 4, 5. Las tengo ya todo listo para trabajar. Simplemente las subo. Pero, insisto, no las quiero subir tal cual. Lo que hago es, entro aquí. Esta, por ejemplo, como instalar WordPress. Y abro mi programa de marcas de agua. Este de marcas de agua, por ejemplo. Y le pongo la marca de agua. ¿Ves? Aquí está. Le doy a nuevo video. Este es muy fácil, ¿eh? Nuevo video. Aquí está. Lecture 1. How to install. Cojo el video. Este. Lo abro. Se sube el video. Y le doy a Add Image. Le doy clic en adicionar una imagen. Elijo la imagen. En mi caso va a ser, pues, mi logotipo. Tú puedes poner tu logotipo o lo que tú quieras. ¿Ves? Este. Open. Ahí está. Lo pones donde tú quieras. Al tamaño que tú quieras. Donde no estorbe la reproducción de los videos. Así, más grande, más pequeño. Ahí está. Y le doy a Render. ¿Ves? Aquí aparece. Le doy Render. Y va a renderizar este video. Le doy aquí Save. Porque me lo pondrá en una ruta X. Y ya está. Cuando haya hecho ese proceso con todos los videos que tengo aquí. Con todos estos. Con los 17 videos. Entonces, sí. Ya me voy a las plataformas. A Tutelus o Udemy. La que yo haya elegido. ¿Ves? Conviértete en instructor. Es muy, muy sencillo. Le pones tu nombre. Tu correo. La contaseña. Esa es la primera parte. Te preguntarán por tu método de pago. En fin. Muy sencillo. Y empiezas a subir tu primer curso. Lo mismo sucede con Tutelus. ¿Ves? Te registras. Ya sea así o con un email. Bueno, vamos a ver que sea para profesores. Hazte profesor. Lo mismo. Para registrarte. Con tu email. Inicia registro. Y también te pedirán una serie de cosas. Y ya. Subes tu curso. Evidentemente tú lo promueves. Si quieres. En tus redes. En tus correos. Lo que sea. Pero ya ellos se encargan. De hacer el marketing. Para tu curso. Y de esta manera. Con cursos gratuitos. Que ya existen. Con unas pequeñas modificaciones. Tú puedes generar ingresos. En plataformas. Que se dedican a esto. Insisto. Si vas a empezar. Mejor que lo hagas a través de la plataforma. Y si vas a empezar. Desde abajo. Desde abajo. Desde abajo. Es mejor que lo hagas a través de Udemy. O Tutelus. No te metas con Chichable. Porque Chichable. Es de pago. Es de Royal Pricing. Y empezamos a hablar. Desde 29 dólares. Al mes. Anual. Bueno. En monthly. Vamos a ver el monthly. 39 cada mes. Si tú vendes 20 cursos. A 20 dólares cada uno. Pues sí que te conviene. Pero si. Si no tienes capacidad. De este tipo de venta. Porque no. Haces marketing tú solo. O no tienes que pagar. Publicidad de pago. Pues es mejor que empieces. Es con plataformas. Que no te cobran. De arranque. Para crear tus cursos. Pero si se quedan con un fee. Cada que ellos vendan. Pero que más da. A ver. De todas maneras. La idea aquí es que generes dinero. Sin tanto esfuerzo. Y de esta manera. Lo puedes generar. Aunque no te quedes tú con el 100%. Una vez que ya tengas. Una base de datos. Que ya tengas. Bien implantada. Tu escuela y tal. Entonces así. Te sugiero que te vayas a T Chichable. Porque. Aparte de esto. Los fees son bajísimos. Son muy muy bajos. El 5% de transacción de fees. Y aquí. Ya no te cobran nada. Nada. Y puedes poner más. Administradores. En fin. Puedes hacer más cosas. Pagando esto. Al mes. Hombre. Si lo pagas anual. Te sale a esto al mes. Pero es. Eso. Todo lo que vendas. Pero si vendes 100 cursos. O 200 cursos. Que más te da pagar esto. Siempre y cuando tú te hagas cargo. En el marketing. T Chichable. No se hace cargo. En el marketing. Bueno. Pues lo voy a dejar hasta aquí. Si estás en mi lista privada. Yo te voy a pasar el software. Este. Video Watermark. Para que tú puedas poner la marca de agua. Aunque si estás en mi lista privada. No te hace falta. Porque tienes varios softwares de edición de video. Que ya existen en la plataforma. Ya lo puedes poner tú. Aquí y acá. O ponerle más cosas. Hacerlo más bonito. En fin. Eso ya no te va a suponer ningún problema. Además. Si estás en mi lista privada. Te voy a dar este curso de Elementor. Para que tú. Si quieres. Lo puedas subir a la plataforma. Solo a mi lista privada. Porque si no. Todo el mundo lo vamos a tener. Y todo el mundo lo vamos a subir. Entonces. Este es estrictamente para mi lista privada. Lo dejo hasta aquí. Espero que te haya servido. Espero que tomes acción. Que busques algo. Y que empieces a ganar dinero rápido. Actualmente. En las circunstancias en que estamos viviendo. Estos tipos de ganancias con Internet. Están en auge. La gente está en su casa. La gente quiere aprender nuevas habilidades. La gente tiene que salir más fuerte de esto. Y aprovechan para aprender más cosas. Se pasa muchísimo tiempo en Internet. Se pasa mucho tiempo viendo videos. Así que es el momento de aprovechar este tirón para nosotros. Generar ingresos extra para nuestra casa. Lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado. Te pido que te suscribas a mi canal. Para que tengas más opciones de ganar dinero online. Comparte este video con todos tus amigos. Con toda la gente que quieres. Y que quieres que gane dinero también online. Compártelo. Suscríbete. Y recuerda Marketer. Que este año. A pesar de todo. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.